En Radio Libertad, presentamos Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de Todos los Peruanos. Bienvenidos a bordo. A la la, una de la tarde con dos minutos, la hora de almuerzo y la hora de escuchar Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú. Bienvenidos amigos aquí a los 8.20am y la triple de doble radiolibertad.com.p de Radio Libertad, la primera emisora musical. Los saluda a su amigo Omar, como siempre contento, feliz de compartir los micrófonos e informarles todo lo que nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú viene pues realizando en pro de nuestro querido Perú. Hoy vamos a tener un programa realmente especial, pues vamos a hablar de un buque ya legendario. Vamos a hablar, su lema es poder y gloria. Con eso, ahí se los dejo nomás después ya de unos minutitos que estoy aquí ya con mi invitado. La Zayano, él también, así como yo, un saludo a toda la gente del Colegio La Zay, ¿no? Con quien vamos a conversar en unos minutitos, pues fue comandante esta legendaria, gloriosa, unidad de nuestra Marina de Guerra del Perú. Pero como siempre, Carlitos, vamos a ver qué noticias tenemos antes de conversar con mi invitado. Ahora, las noticias del momento. Actualidad Naval en Embarcados. A ver, un toque, Carlitos, un toque, que se me fue la información por acá. Ah, no, acá la tengo, acá la tengo. Bueno, les cuento, amigos, tenemos unas cuantas noticias. A ver, bueno, primero que todo, les voy a contar cómo va nuestro Facebook Marina de Guerra del Perú. 420.613. 420.613 fans. Imparable, realmente, nuestro Facebook Marina de Guerra del Perú. Y ya tenemos, este, al aire, se puede decir, nuestra nueva página web. Una página web realmente espectacular. www.marina.mil.pe Una página web con harta información, harta foto, harto video. Realmente, una página web nos enorgullece. Un gran trabajo de la gente de prensa, de la Dirección de Información de la Marina. Pues, realmente, han diseñado una página web moderna, realmente espectacular. Así que, ya saben, amigos, tienen que entrar a nuestra página web www.marina.mil.pe Bueno, yendo al tema noticioso, les cuento que, con la finalidad de reforzar lazos de amistad y camarería entre ambas entidades de la Marina Sueca y nuestra Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la embajadora de este país de Suecia, Ana Ferri, el agregado comercial, perdón, y cultural Per Porten, visitaron la sede de la Comandancia de Operaciones Guardacostas, en donde se efectuó una exposición sobre las funciones y capacidades de la autoridad marítima. Es importante, amigos, es importante mencionar que DICAPI, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, mantiene unas estrechas relaciones con la Embajada de Suecia, o el país sueco, por el apoyo brindado a oficiales de nuestra Marina que realizan estudios en este país a través de la Universidad Marítima Mundial. Muy importante el apoyo de la Embajada Sueca para el desarrollo profesional de nuestros marinos. También les cuento que los comandantes de las Fuerzas y Unidades Navales recibieron el reconocimiento de nuestro Comandante General de la Marina. Esto fue con la finalidad de destacar la labor desarrollada en las acciones para ayudar y auxiliar a los damnificados por el fenómeno del Niño Costero, que tuvimos hace unos meses, una inclemencia natural que asoló al norte de nuestro país, a Chosica y alrededores durante este primer trimestre del año, se podría decir. El Comandante General de Marina, el Almirante Gonzalo Ríos Polastri, felicitó y reconoció el trabajo realizado por el personal naval. Se entregó un diploma de reconocimiento al Comandante General de Operaciones del Pacífico, el Vicealmirante Fernando Cerdán Ruiz, el Comandante de la Fuerza de Aviación Naval, el Contramirante Miguel Pinto, el Comandante de la Fuerza de Infantería y Marina, el Contramirante Manuel Bulnes Torres y los Comandantes de las diferentes unidades navales y aéreas que participaron en este loable trabajo. Realmente estuvieron sin descansar prácticamente tres meses apoyando a nuestros hermanos necesitados. Por otro lado, les cuento que hubo un operativo conjunto donde se incautó paquete de cocaína en el puerto de Callao, más de 200 kilogramos de clorhidrato de cocaína, mis estimados oyentes, que había sido acondicionada en un contenedor con la movilidad de preñado. Fue incautado anoche, el día de ayer, en las instalaciones del terminal portuario APM Terminas en el Callao, gracias a un operativo conjunto entre agente de la Dirección de Antidrogas, de la DIRANDRO, y efectivo de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de nuestra Marina Guerra del Perú. Esta ilegal mercadería está en cuatro maletas y tenía como destino Bélgica. Bueno, la Marina Guerra del Perú, a través de DICAPI, vamos a continuar apoyando a la DIRANDRO con la finalidad de contribuir en la lucha a este tipo de actividades ilícitas. También les cuento que se realizó la décima reunión de capitanes de puerto en la triple frontera Perú-Colombia y Brasil. Esto fue en la ciudad de Leticia, en Colombia. Esta reunión fue realizada con la finalidad de abordar temas de interés común entre las autoridades fluviales, así como la seguridad en la navegación y protección del medio ambiente acuático y represión, por supuesto, de actividades ilícitas. Representando el Perú estuvo el capitán de puerto de Iquitos, el capitán de fragata Francisco Vilches Castillo, quien dio a conocer las acciones concretas que realiza la Dirección General de Capitanías y Guardacosta, ahí en nuestro oriente peruano, a fin de lograr la formalización de las embarcaciones menores de transporte de pasajeros que operan entre las localidades. Ustedes saben, pues, amigos oyentes, que en nuestro oriente peruano, pues, las carreteras son los ríos. Por otro lado, les cuento que personal de la Escuela de Grumetes de la Cuarta Zona Naval, ahí en nuestro oriente peruano, también en Pucallpa, para ser exactos, visitó el Centro de Investigación del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Estos fueron los grumetes del primer contingente 2017, con la finalidad de conocer la riqueza natural y cultural con que cuenta la región Ucayel. Y con esto, amigos oyentes, nos podemos dar cuenta de un detallito importante, ¿no? La formación del grumete de los muchachos que hacen su servicio militar voluntario no solamente va desde la perspectiva castrense, sino que, como yo siempre digo en todos los programas de embarcados, cuando toco el tema del servicio militar, es una experiencia enriquecedora por donde se la vea, ¿no? Por ejemplo, estos muchachos los han llevado a pasear, ¿no? A que conozcan, pues, este centro de investigaciones de la Amazonía para conocer, pues, nuestras riquezas naturales, nuestra cultura. Entonces, un poco, los muchachos, pues, van recibiendo una educación integral. Bueno, continuamos con el programa, amigos oyentes. Son las 3 de la... 13 horas, iba a decir. Sí, 13 horas, pues, 13 horas con 0, 9 minutos. Una de la tarde con 9 minutos, como lo mencioné en la presentación de Embarcados. Hoy vamos a hablar sobre un buque legendario. Su lema es Poder y Gloria. Y me refiero a nuestro buque insignia, el BAP Almirante Grau. Y para tal efecto, le doy la bienvenida a mi amigo, el capitán de Fragata, José Luis Salcedo Mancilla. Bienvenido, mi estimado José Luis, al programa. ¿Cómo estás? Un gusto, Omar, de estar en tu mesa de conducción, como también a sí mismo. También saludo también a todos los oyentes del programa Embarcados. Y, cómo no, también a las maestras y maestros. El día de hoy, en todo el Perú, se celebra el Día del Maestro. Así es, muy importante, muy importante ese trabajo, pues, que la educación, yo creo que es el pilar fundamental, pues, que nos va a sacar, pues, del hoyo donde estamos como país, creo, ¿no? ¿No te parece? Sí, no, ahí... Tenemos muchas cosas buenas, pero hay muchísimas cosas que mejorar, y yo creo que los maestros son los, pues, pilares de este crecimiento, ¿no? Parte importante de la educación. Así es. Mi estimado José Luis, cuéntame, tú has sido comandante de nuestro buque insignia, el Almirante Grau. ¿Qué sentimientos te embarcaron cuando te dijeron, te comisionaron como comandante de este buque? Sabiendo, pues, la leyenda que tiene el buque, que ya nos va a contar un poquito sobre la historia del Almirante Grau. Bueno, Omar, yo recibí la noticia estando en la zona de emergencia. Ajá. Llegó la noticia y, por supuesto, comencé, pues, a ser un poco sentimental y, ¿por qué no decirlo? Me salió una lágrima de mis ojos. Claro, porque fuera del micrófono hemos conversado un poco sobre tu trayectoria con Cristian de Marina, que en un ratito la vamos a tocar. Claro, me imagino, es una emoción grande, pues, va a ser comandante del buque insignia, ¿no? Que es, si no me equivoco, el tercer Almirante Grau que tenemos, ¿no? Sí, después de la guerra del Pacífico, en la también llamada guerra del Guano de Salitre, el Perú pasó por un periodo de reconstrucción nacional y de fe patriótica. Es así como un grupo de notables se reunieron en la llamada Junta Patriótica y con nuestro presidente de turno, José Pardo Ibarreda, a través de una colecta nacional, adquirieron de la Real Marina Inglesa el Almirante Grau y el Coronel Bolognesi. Pero mira que en esos tiempos, ¿cómo era? Una colecta nacional, ¿no? Todos los peruanos se pusieron, pues, de pie para reconstruir nuestra marina, ¿no? Interesante, ¿no? Acuérdate, Omar, que estábamos salientes de esta nefasta guerra y la reconstrucción fue... Económicamente estábamos golpeadísimos, ¿no? Así es. Y llegó nuestro primer crucero explorador el año 1907 Y que perduró durante 51 años hasta que fue relevado por el segundo BAP Almirante Grau, también inglés, de la clase Newfoundland Y que sirvió también al país durante algunos años hasta que nuestro general Velasco, en la Junta Militar de Gobierno Adquirió el tercer BAP Almirante Grau, que hasta ahora, luego de 44 años, sigue siendo nuestro buque insignia Este almirante Grau, que hasta ahora está en activo, pues, en nuestra marina, ya no fue inglés, ¿no? Fue holandés, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, así mismo, los dos primeros ingleses y este tercero holandés Y qué particularidades tenía este buque como para ser adquirido de Holanda, digamos, ¿no? Dado, pues, que antes eran buques ingleses, ¿no? Me acuerdo de esa época, más o menos, se adquirieron los destructores, el Palacios y el Ferré Si no me equivoco, que también son en ingleses, ¿no? Pero este buque, qué particularidades tenía, que lo hacía, pues, este... que lo hace, imponente Sí, nuestro embajador El Guaguirre vio la oportunidad, allá por el año 72 De que este buque, que también había sido buque insignia de la Real Marina Holandesa Cumplía con todos los requerimientos acordes al avance tecnológico de la época Es así como se puso en coordinaciones con la capital Y se armó un grupo para verlo y que estaba en perfectas condiciones para adquirirlo En ese entonces a esa marina que era una potencia, que sigue siendo una potencia a nivel mundial Exacto, claro El buque lo compramos y luego de un tiempo fue modernizado Durante dos años, once meses, desde el año 85 al año 88 ¿En dónde? Nuevamente fue a Holanda Nuevamente regresó, después de haber cumplido la campaña del año 81 Con el conflicto con el hermano país del norte Y se le colocaron nuevos sistemas de armas, nuevos sensores Nuevos... una switch de comando y control Que lo hicieron el buque más poderoso del Pacífico Sur Desde esa época hasta el momento Cada cierto tiempo sigue recondicionándose Para ser una nave que es el símbolo y el orgullo de todo peruano Es lo que te iba a decir, más que las características del buque Más que ese poderío bélico que tiene ¿Qué representa el BAP Almirante Grau? Porque es el buque insignia para ti, como marino Para toda la cantidad de personal superior y personal subalterno Que ha servido a bordo de su unidad ¿Qué significa al margen de que si es un buque poderosísimo O no es poderosísimo O es grande, chico, en fin Como... no sé, tal vez se me ocurre decir Que está presente el espíritu de Grau Porque se llama Almirante Grau Tienes toda la razón Para todo oficial, tripulante Es un orgullo el dotar esta unidad Siempre para nuestro personal subalterno Para nuestros tripulantes y para la oficialidad El estar viviendo, laborando Permanentemente durante las 24 horas Los 365 días del año En una embarcación, en una unidad de superficie Que lleva el nombre de nuestro gran almirante del Perú Con lo cual a uno lo llena pues de ese espíritu Recordando siempre a nuestro peruano del milenio Llena pues... es indescriptible El estar este... no solamente comandando la unidad Sino en todo puesto Desde el grumete hasta su comandante Es una... un... un lugar Y un... y un momento pues que llena de... de orgullo Repito, este... estar en todas las cubiertas Haciendo pues las labores y la rutina diaria Claro, tú fuera del micrófono y íbamos conversando Tú has servido en el almirante de grado No solo comandante sino en varias etapas de tu formación Profesional, ¿no? Sin duda ha sido enriquecedor para ti Servir en diversas etapas de... de tu vida en el grado Y de repente también adquirir conocimientos Las experiencias pues de repente No solamente de la oficialidad naval Sino de repente personal subalterno De técnicos antiguos que han servido Que han servido a bordo de ese buque, ¿no? Mira, cuando egresé de la escuela naval Con el grado de Alférez de Fragata Fui nombrado para dotar el buque Desde Alférez de Fragata Luego... Mira, qué coincidencia justo de haberte recibido Sí, sí, sí Luego retorné como teniente segundo Para después también hacer lo mismo como teniente primero Y después también como capitán de corbeta Pero estoy enmarcado en una línea de carrera Mi línea de carrera se basa en crucero Como también tenemos nuestros tripulantes Oficialidad que tiene la línea de carrera en las fragatas Como también en las corbetas Y cada tripulante ya va teniendo su profesionalismo En cada rubro, en cada línea De lo que corresponde a los buques de nuestra fuerza de superficie Debes haber aprendido un montón Sobre todo de los más antiguos, ¿no? A bordo, ¿no? Sobre todo de Alférez, de Teniente Segundo, ¿no? Bueno, así es Mira, que yo le debo todo de lo que soy No solamente, pues, por supuesto A la educación que viene de hogar Sino también a mis instructores Que fueron mis superiores Como también mi personal subalterno A lo cual yo sí rescato en ellos Todo lo que sé Se lo debo, pues, a estas personas Me imagino, mi estimado José Luis Maniobrar este buque puede ser, pues, súper complejo No es lo mismo, pues, maniobrar en una corbeta Que maniobrar, pues, este Un crucero Me imagino desde el zarpe, ¿no? El cubrir puestos y maniobras Es ser, pues, una experiencia, pero Alucinante Y zarpar Y estar en operativos, pues, en un buque De esta envergadura Puede ser, este, algo muy especial, ¿no? ¿Qué anécdotas? ¿Qué experiencia puedes rescatar De estos días, pues, a bordo en el Grau? Mira, todos los buques Son distintos Cada uno tiene su mencionamiento especial El momento de cubrir puestos y maniobra Y zarpar a la mar Es distinto Cada navegación es un conocimiento nuevo Cada navegación es distinto Por supuesto que desplazar 188 metros 12.000 toneladas Y tener a cargo a 700 tripulantes 700 tripulantes Y no solamente hacia ellos Sino la responsabilidad hacia sus familiares Claro De... En una navegación Pero igual, igual pasa también en una corbeta Como también en una fragata Una fragata desplaza 2.500 toneladas Una corbeta 600 toneladas Una fragata tiene 120 tripulantes Una corbeta 80 tripulantes Pero igual, ¿no? Cada comandante de unidad Es responsable de sus tripulantes Y cada navegación es distinta Y se adquieren nuevos conocimientos Y ver en el horizonte La silueta de nuestro gran almirante Embarcado en el BAP Almirante de Grau Es sin duda, pues, algo que llena Repito, a través de orgullo Claro Pero me imagino el conocimiento de la unidad De ser más complejo, ¿no? O sea, me imagino tú eras un joven Al feria de fragata Y llegar a bordo O un joven, pues, oficial de mar Tercero recién recibido, pues, del CITEN Llegar a bordo Y encontrarse, pues, con Con, pues, este 188 metros de eslora Pues, un buque, pues, este Inmenso El conocimiento del área En el que te tocaba, pues, desempeñarte De haber sido un poquito más complejo De haber tomado un poco de más tiempo Me imagino Sí, claro No solamente los egresados De la Escuela de Aramal Como también los egresados De nuestro Instituto Superior Tecnológico Público CITEN Tienen un periodo de adaptación Que generalmente es Estar 30 días A bordo de Una unidad de superficie Puede ser Un crucero Puede ser una fragata Puede ser una corbeta Ah, siempre es así Siempre es Sí, es un periodo Días más, días menos Con distintos evaluaciones Para conocer Todos los compartimentos De cualquier clase De cualquier tipo de unidad Que lleva a Conocer Desde la parte Más técnica A la parte Más mínima De cada sistema De cada equipo Que conforma Todo un barco Un buque Claro Bueno Antes de que se me vaya el programa Acá tengo una frase Que mucha gente Pues este Que ha estado a bordo Del Del BAP Almirante Grau Dice pues no Es el buque más marinero De todos Sí, es el buque ¿Por qué lo dicen? Cuéntale a nuestros amigos oyentes ¿Por qué le dicen? Es el buque más marinero De todos Sí El buque Tiene una silueta Formidable Toda la parte De cabullería La parte De artillería Como también La parte Misilística Como los sensores Hacen pues que Esta unidad Siga perdurando En el tiempo Es también Lógico decirlo En algún momento Llegará Nuestro Cuarto BAP Almirante Grau Estamos pensando En algunas Unidades También Extranjeras Del Rubro Posible Adquisiciones Nuevas Que Hacen que Que También Pueda En algún Poco Tiempo Ser Una cuarta Unidad Con el nombre De BAP Almirante Grau Mi estimado José Luis Pero Cuando ven Esa cuarta Unidad Ese nuevo Almirante Grau Este Va a ser un momento Sin duda Muy emotivo E histórico Yo creo que Bueno no sé Como habrán sido En otros tiempos Pero Este tercer Almirante Grau Pues este Cuando se le baja El yaco Se arribe el pavión Por última vez Pues va a ser un momento Muy triste Pero de mucho orgullo Pues este Como tú lo dijiste En algún momento Esta unidad Pues representa Yo creo El espíritu De nuestro gran Almirante Somos conscientes De eso Será una ceremonia Muy melancólica Pero también Lleno De patriotismo De acuerdo A los nuevos Avances tecnológicos Claro Que tiene El mundo Bueno es así Porque nuestra marina Pues siempre anda De la mano Con el cambio De los tiempos Es por eso Es por eso que Los servicios industriales De la marina Desde ya mucho tiempo Están haciendo Buques Y no solamente Barcos Desde los años 50 También Puentes En la sierra Como también Este Guaros Que son los puentes Colgantes En la selva Y lo estamos Demostrando Con nuestro BAP Unión Por ejemplo Yo creo Estupendo Representante De esas capacidades Que tiene Nuestro servicio Industrial Si Ya nuestro Buque A vela Ha ganado La regata En Boston Ha ganado La regata En Canadá Y ahora Está en demanda De 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 Londres De Gran Bretaña Claro Claro Y el próximo año Que seguramente Viene vela Sudamérica También será Protanista Sin duda Algunas palabras Finales Mi estimado José Luis No sé La gente Con la que Has compartido Tú pues Este El día a día En nuestro Gran almidante Grau A los Marinos Que han pasado Por esta Gloriosa unidad Que le quieres decir Antes de que se me hagan Los minutos Mi estimado Un saludo A todos mis Comandantes Que me Decidieron Como también A todos mis Personas subalternos Que Siempre los tengo En el recuerdo Asimismo También A todos Nuestros jóvenes Que están En edad militar Jóvenes Estudiantes Para que Ingresen a las filas De nuestra Gloriosa Marina de Guerra Del Perú Muchas gracias Gracias Omar Por tu Programa Gracias por tenerte Aquí En el programa Mi estimado José Luis Puedes dar un saludito A tu gente De la SAE También por si acaso Porque ambos somos De la SAE Acá mis estimados Oye Te vas a decir Mejor colegio En Perú Por favor A nuestro Santo Patrono San Juan Bautista De la SAE Juan Bautista Así es Como a todos Los alumnos En todo el mundo Así es En colegios Como universidades De colegio Y la universidad De la SAE Bueno nuevamente Muchas gracias José Luis Un abrazo A tu hermano Compañero de promoción Javier Un abrazo Para Javier Salseo Mancilla También Marino Él también Todos estamos En la Marina En la SAE Los topes Tienen que estar En la SAE O tienen que estar En la Marina No hay nada que hacer Muchas gracias Nuevamente Mi estimado José Luis Un fuerte abrazo Y te tendremos Pues en otra oportunidad De repente Con algunas nuevas noticias De repente Cuando el nuevo grau Ya tengamos noticias De ello Seguramente Pues tu opinión Va a ser muy importante Para nosotros Para ilustrar A nuestros amigos Oyentes Sobre este buque Insigne Este legendario Esta legendaria Unidad Pues que es Representativa Sin duda alguna De nuestra Marina de RPU Bueno amigos Se me fue el programa Son la 1 de la tarde Ya con 30 minutos Yo los espero El próximo martes A las 11 de la mañana Aquí A las 11 de la mañana Carlitos Siempre se me pega A la hora de las 11 de la mañana A la 1 de la tarde A la hora del almuerzo Es la hora de embarcados Todos los martes Y jueves A la 1 de la tarde Como lo mencioné En la presentación Del programa Amigos No se olviden De visitar Nuestra nueva página web www.marina.mil.p www.marina.mil.p Una página web Espectacular Llena de fotos Información Videos Un diseño Súper Súper moderno Entren Que se van a entretener Un buen Buen rato Viendo toda la información Todas las novedades Que tiene nuestra Marina De guerra del Perú Yo lo veo el próximo martes A la 1 de la tarde Aquí en Embarcados Por los 820 AM Y la triple doble Radio Libertad Punto com Punto P Hasta el martes Buen fin de semana Chau En Radio Libertad Hemos presentado Embarcados El programa De la Marina De guerra del Perú La Marina De todos los peruanos No te olvides Estamos aquí En Radio Libertad Todos los martes Y jueves A las 11 de la mañana Buen viento Y buena mar Buen a mar